Hoy actualmente de hecho estamos haciendo incremento de semillas de las variedades precomerciales en Estados Unidos para poder hacer un, digamos, escalar en volumen y para la próxima campaña ya tener volumen disponible en Argentina si bien aún estamos esperando la aprobación de China para poder comercializar las variedades en Argentina pero este año vamos a estar desarrollando un plan, digamos, que nosotros denominamos de pre-lanciamiento donde a través del programa Bioinnovadores que venimos, que lanzamos en Expo Agro y demás la idea es ya poner al alcance de algunos productores, los productores que forman parte del programa Bioinnovadores ya los materiales precomerciales con la tecnología HB4 sumado a que también vamos a estar haciendo multiplicación de semillas pensando en el lanzamiento en la campaña próxima, 2020 Entonces este programa Bioinnovadores es el que va a tener en pleno desarrollo ya en el comienzo de la campaña para lo que es la multiplicación de las semillas que va a venir de Estados Unidos Exactamente, exactamente. El programa Bioinnovadores es un programa que lanzamos el año pasado básicamente con la idea de sumar a todos los productores que están interesados en conocer más de la tecnología y en poder tener la tecnología en sus campos En este aspecto sabemos que ustedes están entusiasmados porque han realizado con esta tecnología que entre otras cosas es resistente a la sequía algunas pruebas, algunos testeos en Brasil con muy buenos resultados Sí, exactamente. Bueno, este año uno un poco la novedad fue tener la aprobación de la tecnología HB4 en soja en Brasil que fue un hito muy importante para nosotros eso pasó hace un par de semanas, un mes y poco así que eso fue un aliciente muy importante para nosotros eso nos habilita ya este año a empezar a hacer más ensayos en escala y demás ya los resultados preliminares fueron muy contundentes la campaña pasada en Brasil, en el sur de Brasil, en la zona de Londrina y demás pasaron por una sequía bastante importante y pudimos ver, digamos, si bien son materiales preliminares, materiales precomerciales que aún están en etapa de desarrollo e investigación pero materiales, digamos, con la tecnología HB4 comparado con testigos comerciales hoy que se encuentran en Brasil hemos visto, como nosotros nos gusta decir, una protección del rendimiento que hasta resultados máximos de cerca de un 30-35% y bueno, eso la verdad que es un aliciente porque más allá que lo veíamos en Argentina cuando uno, esta tecnología que hoy está comenzando a, de alguna manera estamos comenzando a testear en otros países y vemos que siguen siendo los resultados contundentes eso nos entusiasma un montón Esto entonces es lo que a ustedes les va dando pistas claras respecto a las bondades del producto en el camino final el programa de reproducción, de producción de semillas por un lado y por el otro ¿Lanzamiento ya del producto? Sí, lanzamiento nosotros, como te comentaba la idea es hacer un pre-lanzamiento en Argentina lo que es campaña 19-20 y en el 2020 estamos, digamos, la idea es ya salir, digamos, fuertemente al mercado porque de hecho, como te comentaba antes, a pesar de, digamos, del programa Bioinnovadores en paralelo también vamos a hacer incremento de semillas a gran escala en Argentina para que tengamos, digamos, cantidad de bolsa disponible para todos los productores la próxima campaña Lo importante es que Bioseres ha hecho este lanzamiento ha tomado el riesgo aún cuando todavía no hay claridad respecto al tema de la ley de semillas y cómo a veces el tema de la utilización de este tipo de tecnologías se va a habilitar en la República Argentina Sí, exactamente nosotros como compañía la idea es no frenar el lanzamiento si bien es una tecnología que, por supuesto, está patentada hoy hay distintos mecanismos de control que se están implementando y bueno, nosotros, como política de la compañía hoy es, una vez que esté la aprobación de China poder hacer el lanzamiento comercial pero, por supuesto, también sin dejar de tener en cuenta digamos, que es una tecnología que se encuentra protegida y que, bueno, tendrá, digamos, o contaremos con las herramientas de control que hoy están disponibles en el mercado o nuevas herramientas que desarrollaremos para, de alguna manera, también proteger la tecnología no?